Muchos emprendimientos fracasan porque no tenemos claras, solo buscamos compradores, pero no las necesidades reales de qué es lo que necesitamos. Entonces todo es inverso, prácticamente la industria es como que busquemos las necesidades y a partir de ahí ponemos nosotros nuestras capacidades. Para dar a conocer a la sociedad juvenil y juvenil, a 30 graduados o no graduados, acá de la asociación, de San Diego, y decirles, señores, jóvenes, si ustedes pueden hacer este producto o servicio, el proyecto tiene un cliente que demanda mensualmente 2.500 dólares mensuales, sostenibles por seis meses, es el acompañamiento del proyecto. El proyecto Industria Joven es un proyecto que se basa en una adaptación del modelo colombiano de emprendimiento a la inversa, el cual parte de una demanda en la industria para crear las empresas. Dentro de los compromisos que estamos adquiriendo, nosotros como proyecto vamos a financiar a cada equipo de emprendimiento con 9.000 dólares de capital inicial, una batería de talleres de fortalecimiento y además el vínculo de la academia con los empresarios. La contraparte de la universidad, primero es nuestro referente, es nuestro abanderado, entonces en la parte de difusión, de convocatoria, de la conformación de los equipos de emprendedores y asimismo también un componente de asistencia técnica y de seguimiento. ¡Gracias!